Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Ustedes no creyeron que tú y yo tuvimos relaciones a pesar de que les mostré las fotografías. Pero no podrán negarlo cuando sepan que sí estoy embarazada. Estoy esperando otro hijo tuyo, mi amor. No te canses de mentir esta chita para tratar de separarnos, ¿verdad? No, mi amor, no es ninguna mentira. Yo tengo todos los síntomas y estoy segura que estoy embarazada. Y este niño es tuyo. Muy bien. Esta chita se no puede ser porque entre tú y yo no pasó nada. Y a ti no me está tocado. Ay, no te engañes, Damián. Qué mejor prueba quieras que este hijo que espero. Y ya nos puedo asegurar que es verdad lo que dices, ¿eh? Yo no dudaría que ese supuesto embarazo que tú dices tener sea otro de tus trucos. Mira, si en verdad estás embarazada, quiero una prueba de embarazo y la quiero hoy mismo. ¿Quedo claro? Lo que me pides me ofende, mi amor. Yo nunca pensé que fueras a renegar de otro hijo... nuestro. ¿No le crees, verdad? No, no, mi amor. Por supuesto que no le creo. Esta es otra de sus mentiras. Esta chita ya se había tratado de molestarnos. Me da gusto en que no confieses en sus mentiras. Por supuesto que no, mi amor. Ya sé cómo es y hasta dónde es capaz de llegar. O sea, decir que está embarazada de ti es una mentira que la pone en riesgo. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de que es mentira, no está embarazada. Por eso mismo le pedí la prueba de embarazo hoy mismo para desmascararla de una vez por todos. Solo estamos esperando los resultados de los análisis. En un momento más iremos a Esthercita y yo a recogerlos al hospital. En cuanto los tenga, vendré a verte. Te diré qué está pasando. Sí, mi amor. Está bien. Realmente ya quiero que esto acabe. Estoy cansada. Tranquila, no te impacientes. Todo va a estar bien. Sí, mi amor, yo lo sé. Pero es que aún me sigue sorprendiendo que Esthercita se mantenga tan firme en su mentira. ¿Qué es lo que pretende con todo esto? No será lo mismo de siempre. Hacernos dudar. Pero no lo va a lograr porque es embarazo no es cierto, te repito. Estoy seguro que no tuvimos ningún tipo de intimidad. Yo lo sé, mi amor. La actitud de ella solo está demostrando que su maldad no tiene límites. Los resultados de la prueba de embarazo de Esthercita salieron positivo. Sí te esperan a mi hijo. ¿Entonces es cierto que tuviste relaciones con ella, Damián? No, por supuesto que no, Marina. Nunca la ha tocado. ¿Y entonces su embarazo? Marina, por favor, no desconfíes de mí. Mira, yo no sé qué está pasando exactamente, pero sigo creyendo que esto es una trampa de Esthercita. Estoy seguro que por atraparme se acostó con otro hombre y está diciendo que es mío. Ajá, y no hay forma de asegurarlo, Damián. Claro que la hay, Marina, claro que la hay. Por eso fui a hacerme una prueba de paternidad. Los resultados me los entrega mañana y se va a demostrar que Esthercita está mintiendo. Una cosa es que Esthercita esté embarazada y otra es muy diferente que ese hijo sea mío. ¿Ok? Damián, es que Esthercita se muestra tan segura que hay veces que me hace dudar. Ok, muy bien. Estás muy segura de lo que está haciendo. Yo también estoy seguro de lo que te digo. Es imposible que me haya acostado con ella. Marina, estaba inconsciente. Por eso me hice la prueba de paternidad, porque estoy seguro que ese hijo no es mío. Por favor, confía en mí. Está bien, voy a confiar en ti, Damián. Pero por favor, ya no hay que tocar este tema, ¿sí? Es mucho desgaste. Bueno, está bien, pero... Por mí no hay ningún problema. Lo único que quiero es tu felicidad y la de mi hija. Pero...